Desde la dirección de Juventud vamos a hablar con sus representantes, en este caso nos acompañan Agostina Laroca y Eros Ríos de la banda de Cumbia Chino y su banda, ¿no? Eros, bienvenidos a los dos. Bueno, buen día. Muchas gracias por el espacio. Sí, acá estamos muy contentos, como bien dijiste, esperando que el clima nos acompañe mañana 21 de septiembre y que todos los junianenses también nos acompañen en este festejo del día de la primavera. Bueno, hablamos hace unos días nada más, estuviste acá con Martín. Con Matías, sí. Matías, siempre le digo Martín, Matías Torres, decíamos, bueno, más cerquita de la fecha los volvemos a convocar. Si querés hacer un repaso rápido, a quién empieza, a quiénes son los artistas. Bien, a partir de las 3 de la tarde ya vamos a estar con todo lo que es talentos locales, tanto en el escenario principal como en el espacio joven, que es una carpa que está en el predio. Vamos a tener dos espacios que desde las 3 de la tarde hasta las 7 van a estar funcionando con talentos locales, que hacen, entre ellos, números musicales de diversos géneros, como lo son cumbia, rock, trap, reggaetón, y también danzas, literatura, bueno, todo lo que es artística, lo que es poesía. Va a haber mucho para disfrutar de nuestros talentos de jóvenes juninenses. Y a partir de las 19 horas ya tenemos lo que son las bandas principales, que son Migrantes y la Champion League. Bien, ¿quién cierra? Cierra la Champion League. Bien. Eros, vos vas a estar arriba del escenario con tu banda de cumbia. Exactamente, desde las 16 horas aproximadamente, más que agradecidos obviamente a Agos, a todo el grupo de Juventud por la oportunidad. Hacemos cumbia, cumbia pop, y bueno, llevamos un montón de covers, para alegrar un poco la tarde, para festejar la primavera junto a toda la gente de Junini y de la zona. Así que, nada, más que agradecidos por la oportunidad, somos una banda que viene desde abajo, digamos, que salió de un garage y, nada, súper interesante esta oportunidad. ¿Es la primera vez que se suben a un escenario aquí en Junín? No, no, la primera vez que subimos, digamos, a la fiesta de la primavera, sin dudas. Algo que yo hablaba con Agos es que lo importante de eso, de las oportunidades, porque nosotros hace tres años que la miramos desde abajo, digamos, y nunca dejamos de pelear, de estar ahí, de perseguir ese sueño, digamos, y aunque lo tenemos como hobby, bueno, nada, incentivar al resto de los jóvenes también a que participen, a que se involucren en la cultura y en la música y con gente como ellos. Bueno, que sea tu un éxito, Agos, es tu momento, aprovecha para invitar a todo el mundo, porque uno, la primavera la asocia con el Día del Estudiante y el Día del Estudiante con los jóvenes, ¿no? Pero es un evento al que siempre se acerca toda la familia. Exactamente, sí, a eso apuntamos desde el municipio, van a participar todas las áreas municipales con diferentes propuestas recreativas, lúdicas, de juegos, informativas. También va a haber espacio para niñeces, con todo lo que es inflables. Bueno, va a haber muchos atractivos para los jóvenes y para toda la familia en general. Así que, bueno, los invitamos a que vengan a festejar con nosotros, a que vengan a disfrutar de todos los talentos locales y a conocer todas las propuestas juveniles que tenemos, que este año, por primera vez, la Dirección de Juventud logró muchos objetivos y entre ellos es poder subir al escenario todos los talentos jóvenes que hay en Junín, con diversa oferta musical, de danza, de artística. Así que, a disfrutar y a valorar lo que tenemos en Junín. Incluso los presentadores, ¿no? Sí, hasta los conductores de la primavera, que van a presentar y van a llevar adelante todo el evento, van a ser jóvenes. Así que, sí, súper contentos de comunicarles esto y los invitamos. Y de corazón que puedan ir y que puedan cuidar también al de al lado, que sea un festejo bueno para todos, que sea realmente integral, que es lo que siempre buscamos, disfrutar en orden, no extendernos hasta tarde, por eso también empezamos desde temprano. Vamos a tener muchos efectivos de seguridad que nos van a estar cuidando, pero siempre es importante que esté en uno y que llevemos eso de cuidar al de al lado, de cuidar al grupo, de festejar y divertirnos, que esta primavera está pensada para eso, para divertirnos de manera sana. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.